¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. El día de hoy voy a estar jugando Resident Evil 2, este es The Remake, mi segunda playthrough con Claire. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela saber en los comentarios y como siempre un like, el que te suscribas se te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces internamos, acompáñame. Bien, nos quedamos en las alcantarillas, dice La breve reunión entre Claire y Sherry se ve interrumpida por los grotescos monstruos. Sherry al ver las abominaciones dice débilmente, papá. Y sin más, ambas se vuelven a separar. Claire pierde la conciencia en el caos y se despierta más tarde junto a una mujer con bata blanca. Es la mamá de Sherry, la, la, ¿cómo se le llama? Científica, ¿verdad? Esta mujer es Annette Birkin, la madre de Sherry a la que estaba buscando. Perfecto. Y, wow, estamos heridos. Aparte de eso, Sherry se nos quedó desmayada, la pobrecita, ahí abajo y la mamá no la quiso ayudar. Tenemos que encontrar tres piezas, si no me equivoco. A ver. Ok. Ok, está el peón. Una, dos. Tres. Ah, ok. Tenemos que encontrar tres. Ya sé dónde está dos, me parece. Una es la que no estoy seguro dónde fregado vaya a estar. Y casi no tengo balas, no tengo vida, estamos de la fregada. Ok. Ay, no tengo espacio tampoco. Esta pistola es puro ruido, no hace nada más que dispara un montón de veces y nunca, y no hace casi nada de daño. Yo no entiendo por aquí. La verdad que es mucho mejor la lanzagranadas. Ay, ay, ay. No tengo espacio para nada. Voy a usar este. Ok, vamos a usar Hijo de la fregada Ay, que coraje me da Porque de todas me quedan poquitas Vamos a dejar un arma Tengo que tener aunque sea un espacio Ok, vamos tras Sherry, pues Vamos, Claire, vamos, tú puedes Espérame, espérame, Claire, ¿para dónde vas? Eh, espérame Mapa de... Oh, mapa de las cloacas, cloacas Al menos tengo una idea de dónde debemos de ir Música Uh... El pobre Claire Viene muriéndose desde hace Medio juego Oh, cabrón Espérame ¿Dónde estamos? Uy, uy, uy Vamos a ver si es esta Y luego ocho Oh, qué bueno así fue Ah, ¿para cuál es esta? ¿Es para la que acabo de dejar? No la frieguen Armazón... Así es, ¿verdad? Fíjate su mamá ¿Tiene algo muertito? Ah, hay una planta Pero dale, Claire ¿Qué coño? ¿Otra azul? Es que no le explote la cabeza Ah, cabrón Uf, tengo que dejar esto No, no No, no Ahí quedó Se está viendo cabrona SLS 60 Wow, esto va a pegar Los buenos Patadones, pero De igual manera no me la puedo llevar ahorita ¿Cuántas tendríamos? Esta es la 45 ¿Saben qué? Yo creo que esta es la Más buena para nada De todas estas, vamos a dejar esta mejor Vamos a ordenarlas Esta para Quién sabe cuál pistola es JMV Pero yo sigo saliendo Donde no debo salir El cabrón Pero ahí hay algo también, yo me recordé Me recuerdo que una vez vi un Vi un speedrunner Y Y Oh Y a propósito Se dejó lastimar A propósito se dejó lastimar Y los que estaban viendo Dijeron que era porque Tal vez le daba más velocidad Caminar así herido Eso sí, no sé yo ¿Será que sí corre más rápido así? Aquí me recuerdo que hay un par de Zombies Jóganseme en línea Por favor Caballeros ¡Uy! ¡Papá! ¡Uh! ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Tú, ven para acá, gordito Ven para acá Uno, Claire Uno, no, no, Claire Que no te muerda, que no te muerda ¡Tenga! Ese no le exploté la maceta Uy, miren qué bueno ¡Oh! Como caída del cielo Ahora sí Tú muy bien Tú muy bien Ah, ya me recuerde de esto Uy, uy Ahí están aquellos monstruos Que por cierto Voy a necesitar varios cuchillos Qué tranquilito está Se queda este cuate ¿Por qué? Estará rojo todo todavía El burbujeo Ay, qué, qué horror Si no hubiera sido porque ya jugué esta partecita con Leon Me estuviera muriendo de miedo ahorita Se produjo lo peor Ok, ok, ok ¡Ah, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Móntate! ¡Qué hija de tu madre! Qué horrible estaba ese cuate ¡Ay, ay! Tiró, hijitos Ay, ahí me hubiera tenido otra pistola para gastarme todas esas balas con estos Ay, ahí me hubiera tenido otra pistola para gastarme todas esas balas con estas 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 balas Oh, come on No voy a poder irme ¡Ay, me va a morder! ¡Venga! Uy, uy, uy Esas granadas me cayeron, pero Como mandadas del cielo Qué oscuro está todo esto Es que también mi cuarto no está tan oscuro Ahorita se cuesta un poco ver Nice Ok, vamos al ascensor del Del despacho Ya del despacho Oh, qué poquito lumbra esa linterna Ay, cabezón Solo uno Duro con ellos, Claire ¡Duro con ellos! ¿Otra? Yo no quiero Andar viendo fotos Aquí vienen, Claire Vas a entrar, ok No puedo entrar, ¿verdad? Ok ¿Qué falta? ¡Oh! ¡Uh! ¡Miren nada más! ¡Qué buenísima onda! Cómo me hacía falta un par de Espacios Y unas balitas acá No son de las meras buenas Pero algo es algo ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! Están ok Aquí vamos a abrir la puerta Este descarado Para que nos vengan a morder ¡Corre, cabezona! No sé si son más de uno ¡Uy, qué horrible estás! ¡Dos! ¡Uy! ¡Uy, qué horrible estás! ¡Dos partiendo melones! ¡Atro por allá! Vamos a ver este que está más cerquita No lo veo ¿Cuál es? ¿Dónde estás? Ah, es este, ¿verdad? ¿Quién sigue? ¡Tenga! ¡Papá! ¡Uh! ¡Una pieza! Sí, pero Al agarrar esa pieza Se me va a mover el Ah, no tengo La llave Al mover esa pieza Se me va a mover Se me va a mover ese piso Yo me recuerdo de eso ¿Dónde estamos aquí? ¡Hijo de tu madre! Ah, no, este no se mueve ¿Verdad? ¿Otro que hacer? Sí, sí tengo espacio Nos va a tocar irnos por el agua Sucia No, ok Vamos a agarrar la pieza Otra Necesitamos la llave Para estos dos lugares ¿No? Oh, vean Uh, qué bueno Esto sí nos hace falta Esto sí nos ayuda No, no hay nada aquí Hay que agarrar Ok Vamos a agarrar la pieza Entonces Nos faltan dos Vamos a agarrar la pieza Vamos a agarrar la pieza ¡Gracias! ¿Sobre he regresado? No, verdad, lo dudo 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 No, verdad, lo dudo